Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Tauro un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana. Tauro mis amores, en el día de hoy yo estoy compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza del café previamente rezada y ritualizada, como tiene que ser. Os invito a que sigáis hasta el final del todo del vídeo porque van a haber más predicciones y más cositas que serán de vuestro total interés y os servirán de gran ayuda. Abro canalización desde ya también con mis guías espirituales para que también ellos me vayan pasando toda esa información, Tauro y todos esos mensajitos que necesitáis de saber. Os recuerdo que son lecturas muy generales, por ello no se estarán resonando a todos, a todas, de igual forma. Ir cogiendo todo aquello que tenga que ver con vuestra situación y lo amoldáis a vuestra historia. Lo que no te resuene, suéltalo Tauro y déjaselo al universo. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. A quienes no lo estéis os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo, Tauro, como también lo es el hecho de que tú actives campanita. En todos y cada uno de los vídeos que vayas viendo para que así Youtube te pueda enviar ese mensajito de aviso cuando yo suba contenido a este tu canal y así te lleguen todos los vídeos. Dicho todo esto, quiero también agradecer como cada día de mi vida a mis antiguos suscriptores, a los que lleváis ahí desde el minuto 1 y hasta el día de hoy, sigiéndome, acompañándome con ese vuestro cariño. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas los que me seguís. Gracias de todo corazón. Lo valoro muchísimo y el cariño que sepáis, Tauro, que es recíproco. Dicho todo esto, Tauro, comenzamos. Comenzamos con una buena noticia, comenzamos con el tema de las finanzas, donde dicen que un dinero que tú consideras que a ti ese te debía, ya sea una persona para algunos de vosotros, en otros casos es un dinero que tú consideras que está ahí parado, que ese te debe de una empresa donde tú ya no estás o donde sí estás, pero hay un dinero ahí, o de comisiones o de horas extras o de lo que quiera que sea, cada uno de vosotros de quienes os aplique, sabréis. Ese dinero vais a estar teniendo noticias, se reconoce que eso es tuyo y de una vez por todas, te indicarán semana entrante como máximo a la siguiente, Tauro, que ya lo tienes disponible y lo recibirás muy prontito. Quienes de mis Tauro hayáis estado solicitando un crédito o un préstamo personal, es igual a que hay un grupo importante de vosotros que también hacia jueves, viernes de semana entrante o la primera parte de la semana siguiente, estaréis teniendo también la noticia de que ese dinerito no solo esté aprobado, sino que lo vas a tener también a tu disposición muy pronto, o bien hacia el viernes de esta semana entrante o bien en la primera parte de la semana de la siguiente. Se presentan cambios, dicen aquí, para la economía de mis queridísimos Tauro, cambios, caminos de florecimiento, caminos abiertos para tu economía. Visualizo también aquí un cambio de vehículo, aquí vais a estar cambiando de vehículo algunos de vosotros, porque tal vez se te presenta en tu vehículo que más o menos ya es antiguo, ya es viejito, tal vez una avería que tú no te esperas y te vas a ver obligado, obligada a cambiar. En otros casos no es por eso, sino porque, bueno, se te ha antojado, te has encaprichado de otro modelo y vas a estar cambiando. A nivel sentimental, mis queridísimos Tauro, para un grupo de vosotros que ya estabais en una relación o saliendo con alguien o conociendo a alguien, aquí te dicen que te termines de quitar esa venda de los ojos, porque tú ya estás percibiendo a quienes os aplique, esto no es para todos los Tauro, viendo situaciones que vienes viendo, pero tienes como una venda, porque amas a esa persona, Tauro, y no quieres terminar de ver la verdad que tienes delante de tus ojos. Dicen que te quites esa venda. Algunos de vosotros vais a estar recibiendo una comunicación que os vais a quedar en so, respecto a esta persona, donde dirás, Dios mío, pero si esto, si escucháis, ya, Alex, ya que estamos grabando, ya, ya voy, voy, si escucháis algo, si escucháis algo, es Alex, es mi gatito, ya voy, Alex, ya te hago caso. Él quiere ser el protagonista, ya sabéis que mi gatito es, es mi bebé, bueno, y el de todos los de mi casa, ¿no? Es nuestro bebé. Y me ve que, claro, entonces, si ve que me está mirando, que no le presto atención, ya sabéis cómo son nuestros animalitos, son seres adorables, Dios me lo bendiga, siempre. Bueno, mis amores, seguimos, dejo ya el tema de Alex y continuamos. El tema es ese, que vais a estar recibiendo, no todos los Tauros, solamente a quienes os aplique una comunicación, o bien por correo electrónico, o bien vía WhatsApp, o algo que tú veas publicado en una red social, algo que tiene que ver con una comunicación, que tú te vas a quedar boquiabierto, boquiabierto, vas a decir, Dios mío, lo que yo temía, lo que yo venía sospechando, lo que yo tal, esto al final ha resultado ser así, y os vais a sentir muy decepcionados. Solos y solas de Tauro. Después de una etapa de muchas contrariedades en el amor, aquí llega una persona, Tauro, con muchas energías de tierra como tú, de tierra y de agua. Puede ser Tauro Virgo Capricornio, con ascendente en agua o viceversa. Es alguien que dicen que tiene karma y destino contigo, y viene para quedarse en tu vida, y será una relación que va a perdurar en el tiempo. No conocéis de nada a esta persona, ni habéis hablado nunca con él ni con ella, se presenta en tu vida, de manera además muy sorpresiva por tu parte, Tauro. Y para otro grupo de mis Tauro, solos y solas, vais a conocer también próximamente a una persona con muchas energías de aire, de Géminis, Libra, Acuario o Ascendente, en cualquiera de los tres signos de aire. Dicen que es una persona muy sociable, muy comunicativa, muy comunicativo. Dicen que es una persona que tiene una buena situación socioeconómica y laboral. Dicen que es una persona, además, con una gran calidad humana. Y yo desde luego veo, Tauro, que también te viene brindando muy buena estabilidad y una persona que te dará muchísima felicidad a nivel sentimental. Viene retornando una persona del pasado con energías de aire y de tierra. Puede ser aire con Ascendente en tierra o viceversa. Esta persona tal vez te pudo dejar porque a lo mejor estaba comprometido o comprometida, te lo dijese o no te lo dijese, Tauro, pero esta persona dicen que ha estado cortando y está terminando de romper ese vínculo totalmente con esa persona y se presenta en tu vida de nuevo. Tú te vas a quedar igual en Sob, diciendo, pero esta persona, ¿pero de qué? Pero si tenía su pareja, pero si me dejó por su pareja. En algunos de los casos. En otros de los casos es alguien, esta misma persona, esta misma energía, que en ese momento no se sentía preparado para una relación seria y te dejó tal cual, o dándote una explicación tonta y absurda o no diciéndote ni mu y desapareció de tu vida, ¿vale? Retorno. Yo no veo comunicación, yo más bien veo que esta persona viene a tu encuentro, Tauro, ya sea que se persone en el lugar que tú frecuentas, con amistades, en tu casa o en la puerta de tu trabajo, así de claro. Que tú le vengas dando la oportunidad o no, va a correr de tu cuenta. Es que es así. Y quienes estáis casados, casadas o ya tenéis vuestra relación duradera estable desde hace tiempo, se prevé una semana bastante positiva, con alegrías, porque aquí llega una o dos noticias totalmente satisfactorias, ya tengan que venir por parte tuya o por parte de tu ser amado. Llega también aquí una cantidad de dinero extra, una cantidad de dinero que entra en vuestro hogar, ya sea de un crédito que tú has solicitado, ya sea de algo, de una ayuda, cada uno de vosotros será una cosa. Tauro, en lo laboral hay un grupo de vosotros que no os sentís de a gusto en este lugar. Estáis optando por cambiar, os estáis moviendo y te estarán llamando semana entrante, a mediados de semana de otra empresa y podrás cambiarte. Si no te cambias semana entrante, si lo harás a principios del mes 6, del mes de junio. Y para otro grupo de Tauro se presentan, de los que estáis sin trabajo, dos propuestas laborales, a cuál de ellas más interesantes. Tauro con empresa propia. Se percibe una semana bastante buena, con cambios totalmente en positivo, con grandes avances, con más entradas de trabajo de las que habéis tenido algunos de vosotros últimamente. Con lo cual, mucho florecimiento en esa tu empresa. Lo que es, a nivel de esas energías, van a haber dos planetas de tierra, uno de fuego y otro de aire que te van a estar beneficiando muchísimo Tauro. A todos los niveles y ayudándote muchísimo a que se te abran los buenos caminos. También te van a estar ayudando mucho en situaciones de salud, si había algo que te estaban mirando los médicos, o algo que estaba más o menos oculto, que no daban con ello, darán con ello, y te sabrán poner el tratamiento más adecuado. A nivel de energías, os veo vibrando muy alto toda la semana. Tauro, aquí dicen, a nivel de tu salud, sabéis que yo no doy diagnóstico, puesto que no soy médico, es esa orientación que te brinda la simbología de tu café y mis guías. Dicen aquí que os cuidéis esos fuertes dolores de cabeza que estáis teniendo. Otros de mis Tauro, que tenéis que tratar de dormir mejor, porque os no descansáis en vuestro sueño, os cuesta muchísimo coger el sueño, os despertáis, os desveláis. Hay trastornos en el sueño. Ir a vuestro médico, como siempre os digo, Tauro, y bueno, que sea él quien os oriente con sus sabios consejos y con los tratamientos más idóneos para vosotros, para que os sirvan, para mejorar, para poneros bien. Cuestión de la boca, hablan aquí también. En tema dental, algunos de mis Tauro estaréis sintiendo o inflamación de encías o alguna molestia de tipo bucal. Alguna pieza dental o piezas dentales, que dicen aquí que vais a requerir de esa revisión y vais a requerir de que alguna pieza o algunas piezas, tal vez tu dentista te tenga que estar restaurando. Te dicen que no lo dejes, Tauro, porque lo que ahora tendría mejor arreglo, después el tema conllevaría a lo mejor, ¿no?, a que a lo mejor sea una extracción de pieza o de piezas en lugar de un empasto, en lugar de una endodoncia. Que no lo dejéis, es lo que están diciendo. Molestias en brazos, en antebrazos y en manos para otro grupo de Tauro. Tauro, vais a estar firmando, algunos de vosotros, un proyecto. Vais a dejar de trabajar por cuenta ajena y firmáis un proyecto para crear vuestra propia empresa. Cuidado con robos, cuidado con sustracciones, cuidado con vuestras tarjetas de crédito, dicen Tauro. Cuidado con vuestras contraseñas de las tarjetas bancarias. Cuidado, cuidado, cuidado con personas que a lo mejor igual te pueden poner la buena carita, ya sea en el plano sentimental, ya sea en lo que quiera que sea. Aquí también tenéis que cuidaros mucho de envidias, de malas lenguas y de pensamientos negativos que os ponen. Personas que las tenéis por vuestros amigos, personas con las que os veis habitualmente. Y ahí en ese círculo de personas, ahí hay personas que ni te tragan ni te digieren, aunque te digan, jajaja, como te quiero, soy tu amigo o tu amiga. Cuidado, cuidado. Y hay algunos de vosotros, hay hasta maldiciones y brujería que te han hecho. Sigo visualizando aquí personas, porque esto ya viene saliendo, personas de signo de fuego y de aire. Sobre todo tres personas. Primordialmente dos mujeres y un hombre. Es lo que me siguen marcando. Y en lo que siga cada signo, teniendo una situación determinada fuertemente, el café lo sigue marcando. Una semana y a la otra y a la otra. Yo estoy aquí para ayudaros y de forma, la forma en que yo os pueda ayudar, como lo hacen tantísimos de mis compañeros y compañeras, que también son buenísimos profesionales, claro que sí, es diciéndoos la verdad. Al pan pan y al vino vino. Lo maravilloso, estupendo. Lo malo, malo. Y lo regular, lo malísimo, malísimo. No podemos, mis amores, adoraros la píldora de deciros todo a todo, bueno, bonito y barato, contaros un cuento maravilloso de la bella durmiente y decir mentiras. Eso no va conmigo, mis amores, como no va con tantísimos de mis compañeros, por supuesto. Y entonces, así es de la única forma que os ayudamos. Vamos a ver qué arcángel va a estar bendiciendo, protegiendo a Tauro semana entrante. El arcángel Uriel con el arcano del emperador. ¿Qué te viene diciendo Uriel? Tauro, llega estabilidad y eficiencia para tu situación de los negocios, para situación laboral. Te llega una responsabilidad, un cargo en una situación laboral, en una situación de trabajo. Y tus planes van a ser ambiciosos porque vas a ver que te va a ir maravillosamente bien y a lo mejor pones ese primer negocio, esa primera empresa, y te voy a incluir una segunda actividad, por ejemplo. Muchísima suerte, Tauro, en todo lo que llevo grabando toda la mañana, mis amores, con lo cual, me da mi garganta. Bueno, mis amores, vamos a ver. Vamos ahora con este oráculo, a ver qué consejos tiene para Tauro el universo. ¿Qué advertencias, qué mensajes para Tauro, en Sol, en Luna, en Venus o en Ascendente? Dicen, se avecina una tormenta. Acordaros de lo que salió. Acordaros de todo lo que ha salido. Esta tormenta se avecina en situación del amor, no para todos, si para algunos. se avecina una tormenta. Aquí hay algo que tenéis que decidir o una situación que tenéis que terminar de arreglar. Algunos de vosotros ponéis a esa persona que te ha estado engañando, que te ha estado vendiendo humo en su sitio y te quedas libre para que te llegue una nueva persona que te viene brindando una gran estabilidad, una gran felicidad. Porque aquí dicen que algunos de vosotros estáis o os llega una persona tóxica de la cual os vais a tener que distanciar. Y cancelando y dejando esta situación y quedándote libre totalmente y sin bloqueos, te llega alguien para otro grupo de Tauro súper especial. Aquí dicen que con una situación vuelven a lo mismo, sentimental te has sentido, te puedes sentir atado o atada de pies y de manos y con muchos bloqueos que te va a carrear esa persona. Y lo mismo, si tú te desligas de esa persona se te abren las puertas del amor por completo. Llega abundancia para la economía de gran parte de mis queridísimos Tauro. Bueno, Tauro, vamos ahora con este otro oráculo a ver qué mensajes tiene para Tauro el universo. En este caso, se volteó el mensaje de la tolerancia, ese también quería salir, el perdón, la abundancia para tu economía. Y todo viene a parar, como siempre os digo, a todos los signos, a lo mismo. Todo lo que a mí me manifiesta la lectura del café, mis guías espirituales, después los oráculos, el tarot, la baraja española, me lo vienen confirmando todo. Bueno, vamos a ver, Tauro. Dicen aquí que un grupo de vosotros, con la tolerancia y con el sentido oculto, que algunos de vosotros estáis aquí tolerando una situación, ya sea a nivel de amistades, que te estás dando cuenta perfectamente, Tauro, de que son personas engañosas, de que son personas que no te quieren como te dicen, que son personas que te están falseando. Y sin embargo, por el motivo X que sea, estás tolerando cosas que no deberías de tolerar de esas personas con las que tú te reúnes frecuentemente. ¿Vale? Porque tú aquí sientes que te ocultan cosas, y tú lo sientes. Pero, bueno, por lo que sea, por lo que sea, bueno, pues, tú ahí continúas con esas personas, allá cada cual. Yo me limito a deciros lo que me transmite el café, mis guías y los oráculos. El verbo creador. Aquí hay muchos de mis Tauro, que sois personas muy creativas, y te dicen que pongas tu creatividad, que la pongas en marcha, que te dará muy buenos resultados. Llega abundancia para mis queridísimos Tauro, tanto en la economía como en el amor. Mira, aquí te dicen la verdad. O tú tendrías que decirle una verdad a alguien, Tauro, porque aquí salen dos situaciones. ¿Vale? Una de una forma y otra de otra. Aquí te recomienda el universo que le digas la verdad a una persona, que puede ser una amistad tuya, que le estás ocultando cosas, o que le estás ocultando algo que es demasiado fuerte. Y te dicen que digas la verdad. Que digas la verdad. Que dejes ya de seguir teniendo falsas apariencias. Para otro grupo de Tauro es a la inversa. Hay personas que no te están diciendo la verdad, que tú necesitas de saber, de esas personas, de todo lo que viene saliendo, y que son falsas apariencias en tu vida. ¿Vale? El perdón, lo mismo. Aquí para algunos de vosotros te dicen que le pidas perdón a una persona que tú sabes, a conciencia, Tauro, que la has perjudicado. Que la has perjudicado. O con tu boca, hablando cosas de esa persona que no tenías que hablar, porque siento y visualizo que es alguien que no me decía que tú la criticaras, o lo criticaras, si es hombre. ¿Vale? Y aquí te dicen que pidas perdón. Es lo que te está recomendando el universo, Tauro. Yo no estoy echando la bronca a nadie. Me limito a decir lo que veo. Para otros es a la inversa. ¿Vale? Para otros es, aquí hay varias personas que todos esos cuchicheos que se traen a tus espaldas, otras que te han hecho brujería, como son esas dos mujeres que se reúnen contigo, mujeres con signo de aire y de fuego, también deberían de decirte oye, te hemos hecho esto. Disculpa. No va a volver a pasar. ¿Vale? Aquí también esas personas deberían venir pidiéndote perdón. Pero en otro caso, algunos de mis Tauros sois vosotros. repito, esto no es una bronca, es lo que está saliendo. ¿Vale? Porque aquí nos dicen que con una persona que ha sido para ti persona de confianza, ¿eh? a esa persona, tú deberías decirle la verdad y pedirle perdón. Y en otros casos es a la inversa, te lo tienen que pedir a ti. O tú has tenido, o estás teniendo una falsa apariencia, Tauro, hacia alguien que no se lo merece. ¿Vale? Y en otros casos es hacia ti, a la inversa. Soy muchísimo Tauro, no para todos. Lógicamente, va a resonar esto ni, bueno, ni ninguna de las predicciones. Y, bueno, a quienes, a quienes os resuene, pues, vosotros sabréis el por qué te están indicando esto. ¿Vale? Vamos a ver. Tauro, vamos a ver con las personas que ya tienen pareja. Se nos voltea esa carta, se nos voltea esta otra, personas que ya tienen pareja. Semana que se presenta, para quienes ya tenéis parejas estables, con aumento de pasión, de amor y de cariño, Tauro, segundo grupo, semana que se presenta llena de romanticismo por ambas partes y tercer y último grupo dicen si has discutido con tu ser amado, si estáis ahí, ahí, viene una reconciliación. Y, bueno, Tauro, vamos ahora con quienes estáis solos y solas totalmente, que no tenéis a nadie, que no estáis conociendo a nadie, solteros, viudos, separados, divorciados, para Tauro, en sol, en luna, en Venus o en ascendente. Tauro en el amor solos y solas. Estáis bien a nivel de finanzas algunos de vosotros, pero necesitáis el amor. Rey de oros, primer grupo, caballero de oros, llega una persona con muchas energías de tierra, como tú, Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente, persona que te viene entregando muchísimo amor y persona que te viene entregando esa total felicidad. segundo grupo, rey de aire, rey de espadas, llega una persona que tampoco conocéis de nada, con la carta del mundo dicen es tukármico o tukármica, persona con muchas energías, de aire o ascendente en aire. Tercer y último grupo, ese as de oros, y esa emperatriz llega a alguien que no viene a perder el tiempo, que tras una etapa corta de un comienzo de un idilio, te estará pidiendo una relación y seréis papás o seréis mamás. Si ya tenéis descendencia, volveréis a ser papás o mamás nuevamente, si no, esta persona va a querer tener descendencia contigo, con el as de oros, la creen de la creen, te viene brindando esa total estabilidad. He querido sacar una más, permitaño, aquí retorna para algunos de vosotros de este tercer y último grupo alguien del pasado, pero mira cómo si tú lo admites persona del pasado con energías de fuego, no te fías para nada de esta persona, vamos a ver, persona con energías de fuego y persona que igual que viene nos dice el arcano 13 desaparece, corta, corta y cambia, ¿vale? Como ya te lo ha podido hacer Tauro, algunos de vosotros de quienes os aplique en otras ocasiones. Bueno, Tauro, vamos ahora con esparejas y amores del pasado si se estarán comunicando con Tauro semana entrante para Tauro en Sol, en Luna, en Venus, en Ascendente. Aquí hay alguien que ha estado muy enamorado de ti, esa persona retorna por amor para el primer grupo, segundo grupo, segundo grupo, la persona tiene muchas dudas, no de que no te ame, pero muchas dudas consigo mismo, pero finalmente vendrá y con la alianza te va a decir que ahora esta vez quiere un compromiso, tercer y último grupo, tenemos ahí la carta de la niña, te va a estar escribiendo, algunos de vosotros le vais a echar la cruz, vais a decir no quiero nada contigo, borró ni cuenta nueva, pero la persona viene, bueno, la persona viene supuestamente supuestamente diciéndote que bueno, que quiere que esto sea algo que se quede anclado para siempre, pero es incierto, tenéis ahí las ratas, la persona viene mintiendo, no me extraña que le echéis la cruz y las nubes, no se aclara ni con él mismo o con ella misma, sea chico o sea chica, yo no puedo mentir Tauro, mis amores, vamos con esos numeritos de la suerte para Tauro en Sol, en Luna, en Venus, en Ascendente, número completo de décimo de lotería, 29.846 Tauro, terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte, serán el número 10, el número 12, el número 15 y el 11, me lo repiten doblemente, estaréis vibrando altísimo con el 11.11 y con el 666 y ya pasamos a nuestro saquito mágico, digo nuestro porque es de vosotros también, va a sacarte esas letritas de iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés, la letra M, la letra V y la letra P M, os las acerco V y P iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés. Tauro, mis amores, nunca mejor dicho valga la redundancia, hemos llegado al final de vuestro vídeo si os ha gustado y os invito a que me regaléis ese like, ese me gusta, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Y ya sabéis, Tauro, es un consejo que os doy de corazón a quienes os aplique esa situación que ha salido. Humildad, sobre todo tenemos que tener humildad, ser humildes en la vida y si hemos cometido un error saber, reconocerlo y si hay que pedir disculpas a una persona que consideremos que de una forma u otra le hemos podido hacer daño, haya sido consciente o inconscientemente siempre hay que ser humildes, reconocer los fallos, y si hay que pedir perdón se pide perdón, eso es así. Como a los Tauro que lo han hecho a vosotros también merecéis que os pidan ese perdón. Sobre todo esas personas falsas que tenéis, hay cuidado con ese trío, con esas dos mujeres y ese hombre, tener cuidado mis amores. Os deseo una semana espectacular, Tauro, os mando besitos y bendiciones, no os olvidéis de activar la campanita y de regalarme un me gusta y compartir el vídeo. Besitos, chao. Chao. Chao.